¿Qué es el 100 días de gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué es el 100 días de gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué es el 100 días de gobierno de Mauricio Macri? En el año 2007 su consigna de propaganda era Haciendo Buenos Aires, Haciendo Buenos Aires decía, la propaganda durante muchos meses estuvo en las calles de la ciudad, esa frase, Haciendo Buenos Aires, como si Buenos Aires no hubiese estado hecha, si Buenos Aires no tuviera historia, no tuviera políticas, no tuviera decisiones estratégicas, mejores, peores, se existía antes de Macri. Bueno, ahora vuelven un poco con la misma línea. Tenemos que hacer todo de nuevo. En 12 años hicieron un desastre y hay que hacer de nuevo la República Argentina. Este es el concepto de Macri. Entonces dicen, no podemos más porque la verdad era tan malo, tan malo lo que pasaba, tan malo le diría yo, que fíjese, en la misma línea de Macri, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, también, cada uno de los gobernadores, diputados, senadores, dicen la pesaderencia. María Eugenia Vidal hablaba la semana pasada de una provincia quebrada, que la provincia de Buenos Aires está quebrada, fundida, que es un desastre como la recibió. Mientras decía eso, anunciaba que le habían otorgado un crédito por 1.300 millones. Qué raro, digo yo. ¿Usted le prestaría plata a alguien que sabe que está en quiebra, que está fundido y que no tiene ninguna posibilidad de devolverlo? Suena raro, ¿no? Que alguien le preste tanta plata a una provincia que está quebrada. Hay alguna contradicción en el discurso. Bueno, ¿qué pasó en la entrevista de Macri ayer? Hubo un momento álgido, cuando le preguntan por la gran cantidad de despidos. Bueno, Mauricio Macri respondió. ¿Qué respondió? Bueno, escuchamos. Vemos lo que decía Mauricio Macri hablando de la gran cantidad de despidos en estos primeros 100 días. Primero, el diagnóstico. Ocultamos el desempleo y el no crecimiento de la Argentina, generando casi un millón y medio de empleados públicos más en estos 12, 13 años. Esto es una locura. Y aparte, no es justo, primero, para esas personas. Porque yo creo que la mayoría de ese millón y medio no son ñoquis. Ellos van a su trabajo. Y están durante 8 horas, 7 horas, 6 horas mirando el reloj para que pase el día porque no tienen nada que hacer. Y eso es denigrante, eso es ofensivo. Eso es decirle a este señor, la sociedad considera que vos no servís para nada. Entonces tenés que venir a sentarte en un escritorio y no hacer nada. Y yo creo que no, yo creo que esa persona sirve, que esa persona tiene muchísimo para aportar. Entonces lo que yo les propongo es un camino de reconversión que tal vez, lamentablemente, va a llevar más que los 10 años en los cuales se ocasionó todo este daño. Ahora, lo que se hizo de entrada es tan solo, estamos hablando de un millón y medio de empleos públicos, es tan solo querer corregir sobre un universo de 20.000. Qué magnífico, ¿no? O sea, el problema del Estado, del millón y medio, es tan solo 20.000. 20.000 se escribe con números, pero ese número es de personas, de carne y hueso. Podría estar usted entre esos 20.000. Y ya deja de ser un número cuando hablan de usted y de la posibilidad de quedarse sin trabajo y de la imposibilidad de llevar dinero a su hogar. No es lo mismo, ¿no? Ahora, son tan solo 20.000. O sea que el problema del millón y medio de empleados estatales y del Estado argentino tiene que ver con que sobraban 20.000 personas. Es raro como argumento, ¿no? Es raro. Por supuesto que es mucho mayor el número de despedidos. Por supuesto que hay un ninguneo, una subestimación al trabajo de los trabajadores en general, de los trabajadores estatales en particular. Y hay un concepto bien marcado de rumbo político. Dijo Macri, utilizando una frase que lo pinta de a cuerpo entero y que viene de la década del 90, del liberalismo menemista. ¿Qué dijo en esa entrevista? Cada trabajador tiene que hacer su tarea por el menor costo posible. Ese es el concepto. Ese es el motivo de los despidos. Generar desocupación para bajar el costo de la mano de obra. Ese es el mecanismo que han elegido. No hay otra vuelta. Quieren generar desocupación porque quieren bajar los salarios. Quieren flexibilizar aún más los derechos de los trabajadores. Ya lo vivimos en la Argentina. Vienen por una reedición de esta situación. Fíjense que entre tantas otras provocaciones dice que al echarlos a la calle les da la posibilidad de ser dignos. Cuando alguien echa a un trabajador y lo deja sin trabajo, le da la posibilidad de ser digno porque va a conseguir un trabajo. Porque claro, como el trabajador estatal estaba haciendo nada, ya no habla de ñoquis. No, no, ya dejó atrás que eran la grasa militante y los ñoquis. Ya dice, estaban ocho horas sentados ahí sin hacer nada. ¿Cómo es esta cantinela? ¿Cómo es esto? Eran grasa militante, son ñoquis, o iban a trabajar y el problema es que estaban ocho horas sin hacer nada. Es todo mentira. Es todo mentira. Lo que hay es una desarticulación, cerrar programas de asistencia directa hacia el pueblo argentino, porque el sentido de un Estado con más trabajadores es el sentido de un Estado presente, de un Estado activo, de un Estado protagonista, cercano a la sociedad. Entonces claro que hace falta trabajadores. Y se quedó corto el gobierno de Cristina en la cantidad de trabajadores. Del mismo modo que se quedó corto en haber logrado estabilidad laboral para esos trabajadores. En una de las cosas que no se pudieron solucionar, que no se pudieron llevar a cabo, y que es una deuda del gobierno que ejerció Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo cierto es que un Estado que está cerca de la sociedad, un Estado que da servicios, que escucha y que da soluciones, necesita tener empleados. En el Estado de Macri, donde esos servicios se cierran, donde no hay programas de asistencia directa, bueno, lo importante también es achicar la cantidad de empleados. Ahora, otro de los versos habituales del macrismo tiene que ver con la modernización del Estado. Hay un ministerio. Ibarra. Está a cargo del Ministerio de Modernización. Todo lo que tiene que ver con la reestructuración de cada una de las áreas del gobierno, lo tiene que decidir Andrés Ibarra, Ministro de Modernización. Ahora, nosotros hace varios, ya dos o tres meses atrás, hablamos comparativamente de lo que sucedió con esa política de modernización que pregona hoy el macrismo en la presidencia, cuando le tocó ser gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, lugar que todavía ocupa. Vamos a escuchar a Gabriela Michetti hablando de los despidos en el Estado. ¿Cuál es la versión de Gabriela Michetti acerca de este tema? Un millón y medio de ingresos de ciudadanos que fueron contratados por el Estado nacional, provinciales o municipales. O sea que los estados, si querés, de las distintas jurisdicciones, se engorosaron en los últimos años en un millón y medio de personas. ¿Por qué? Porque hace cuatro años que no hay un solo empleo privado que surja genuinamente, digamos, porque la economía está absolutamente parada. En realidad las empresas más que contratar suspendían o por ahí le daban un plazo para volver al empleado para no echarlo del todo, pero lo tenían un tiempo afuera. ¿Y eso les impactaba en las cifras? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Claro, ¿qué hizo el Estado? El Estado se convirtió en el gran empleador. ¿Por qué nosotros tenemos esa cifra? No porque, digamos, es una cosa... Eso lo tenés contado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está tan mensurado. Absolutamente. Un millón y medio. Un millón y medio de personas que ingresaron en el Estado. Cuando vos te preguntas, entonces, ¿la causa cuál es? Es cubrir el desempleo, porque si no el desempleo hubiera sido un drama para los argentinos. O sea, vos imaginate la cantidad de personas que significan un millón y medio sin trabajo. Esos son jóvenes que ingresan al primer empleo, personas que salen del sector privado y no consiguen de nuevo. Y, bueno, este es el fenómeno del Estado como gran empleador. La otra pregunta que hay que hacerse es, ¿el Estado, por haber ingresado un millón y medio de personas, mejoró sus prestaciones? O sea, ¿tiene mejor educación, tiene mejor prestación de salud? No. Es más, en muchas de estas prestaciones fuimos para atrás. Algunos te pueden decir, no, bueno, pero se cubrió con planes sociales prácticamente a toda la gente en situación de pobreza. Sí, pero eso es una transferencia de dinero. No es una cosa, la hacés con una tarjeta, no es una cosa para la que necesitas. ¿Y ese millón y medio de personas siguen estando? Sí, entonces ahí voy al número real. Del millón y medio, nosotros hemos sacado del Estado, entre Estados provinciales, locales y nacional, alrededor de 20.000 personas. Anda despacito. Del millón y medio, 20.000 personas. Exacto. Y yo no saqué la cuenta del porcentaje, yo no soy así rápida para hacer eso, así de... Yo pensé que con los números que se habían leído, que me llegaron así de número de prensa, pensé que eran cientos de miles. No, el millón y medio son 150.000, son 10%, 15.000 es 1%, o sea que es un poquito más del 1%. ¿Frenan ahí o pueden seguir? Bueno, a ver, en este momento la idea no es reestructurar el Estado, ni achicarlo, ni... Porque la verdad es que lo que sentimos es que justamente, hasta que no podamos hacer que la economía se active, el sector privado se active en nuevas inversiones, en producción más importante o más intensa en el campo, etcétera, etcétera, obviamente, si vos sacás a todo ese millón y medio de personas, tenés justamente la tasa de desempleo que ellos quisieron evitar. Entonces, no es este el momento para hacer esa reestructuración, necesitamos una economía más fuerte. Ahí estaba Gabriela hablando de los despidos en el Estado, y hablando de la modernización. Miren, vamos a compartir un informe del Diario La Nación del año 2013. Nosotros ya hablamos tiempo atrás de este tema. Vamos a ver unas gráficas que salieron en el Diario La Nación el 25 de agosto del año 2013, en las cuales hablaba de cómo se había trabajado el tema del empleado estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Se los comento. El tema este de la modernización. ¿Qué hizo Macri cuando gobernó la Ciudad de Buenos Aires? Durante varios años. En 2008, la planta de trabajadores estatales en la Ciudad de Buenos Aires era de 125.249 trabajadores. 125.249 trabajadores en el año 2008. Sobre esa planta fueron sucediendo renuncias, retiros voluntarios, despidos, jubilaciones, con lo cual ese número bajó en varios miles. En varios miles. Fueron aproximadamente 7.000 los casos de jubilaciones, retiros, despidos, renuncias. 7.000. Entre el 2008 y el 2013. Tomamos ese periodo, porque me quiero referir a ese lapso para refrendarlo con lo que es este trabajo que salió publicado en agosto, el 25 de agosto del 2013, en el diario La Nación. O sea, se fueron 7.000 personas que el gobierno de Macri reemplazó. Incorporaron una planta, algunos trabajadores en función, trabajadores que eran transitorios, que tenían locación de servicios, fueron incorporados en esos años a la planta permanente del gobierno de la ciudad en un acuerdo que tuvo el macrismo con, básicamente, SUTECVA, el Sindicato de Trabajadores Municipales. Ahora, en ese mismo lapso en el cual incorporaron, reemplazaron 7.000 trabajadores, esos 7.000 trabajadores no fueron convocados por concurso. Porque vio que dicen que la modernización del Estado requiere que se vayan los militantes, que se vaya la grasa militante, los que no hacen nada, y que todos tienen que cubrir cargos por concurso. Bueno, en el gobierno de Macri no pasó eso. En el gobierno de Macri reemplazaron esos 7.000 por 7.000 personas cercanas a ellos. Ahora, además de eso, entre el año 2008 y el año 2013, que es esto que estamos viendo, si se puede hacer una ampliación de esta imagen, se incorporaron al gobierno de la ciudad, insisto, entre el 2008 y el 2013, 9.000 trabajadores más. ¿Bajo qué modalidad se incorporaron esos trabajadores? Mediante la modalidad de locación de servicios. Absolutamente flexibilizados, sin ningún tipo de derecho. Con convenios con universidades, que ahora decidieron que había que darlos de baja porque el gobierno nacional tenía convenios, y eso era una barbaridad. En la ciudad de Buenos Aires sucede. Lo hicieron. Eso fue lo que hicieron. Por eso es mentira todo lo que le dicen. Porque uno tiene que repasar qué cosas hicieron en la ciudad, cómo endeudaron la ciudad, cómo incrementaron la planta de personal con gente afín a ellos, cómo aumentaron la diferencia. ¿Se puede ampliar un poquito esto, Mora? Un poco más. Si podemos venir. ¿Cómo aumentaron el porcentaje, la incidencia de personal, de personal, de servicios precarizado entre el año 2008 y el 2013? Bueno, es altísimo. Todo esto que ve aquí es cómo se incrementó el personal de servicios, personal precarizado casi en un 10%. Al incorporar gente de manera precarizada, con contratos basura, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se aumentó en un 10% la incidencia de ese tipo de contratación respecto a lo que tenía en el año 2008. Por eso le digo, del 49% de contratados, que eso es lo que veíamos ahí, en el año 2008, contratados. Los contratos de locación eran el 49% en el año 2008. En el año 2013 pasaron al 69% sobre el total de trabajadores del gobierno de la ciudad. Esa es la verdad. Lo publicó el diario La Nación en el año 2013. Por supuesto que del 2013 a hoy aumentó aún más esa proporción.